10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía, inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, existen algunas versiones de la etimología de la palabra Guadalupe. Bueno, pues la más acertada, y es con lo que yo quisiera fijarme para comenzar mi oración de hoy, si ya está de la Virgen de Guadalupe, pues la etimología más acertada del origen de Guadalupe proviene del árabe, de la palabra Guadaluben, que significa río escondido. Bueno, ¿y por qué se inclinan los investigadores más hacia esta versión? Porque cuando vienen las apariciones de la Virgen de Guadalupe, los conquistadores le tenían mucha devoción a una Virgen de Guadalupe, del sur de España, del monasterio de Santa María de Guadalupe, del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, y por eso le pusieron a la Guadalupe de México, Guadalupe, por la Guadalupe de España. Pero bueno, total que no deja de ser paradójico que en este año, en el lugar donde nació Jesús, en Medio Oriente, se esté viviendo un conflicto, una guerra entre judíos y árabes. Y pienso que nos puede ayudar y nos llena de esperanza recordar que María de Guadalupe, la que concilió hace 500 años a dos pueblos que parecían irremediablemente enemistados, el mexica y el español, pues que interceda también por estos dos pueblos, el judío y el árabe, porque ella tiene, digamos, como su nombre lo indica, pues origen en ambos, en judío porque María es de raza judía y en el árabe por su nombre Guadalupe. Y nos sirve también porque no solamente hay guerra en Medio Oriente, porque hay guerra en Ucrania y hay muchos conflictos en todo el mundo, pues aprovechamos la fiesta de hoy para encomendarle a la Virgen especialmente por la paz, porque además estamos preparando ya con el adviento la llegada de nuestro Señor, la Navidad, que es el Príncipe de la Paz. Pues madre mía, que en este día de tu fiesta te pedimos que no existan los enemigos, que todos seamos hermanos en tu Hijo Jesús, como lo dice San Pablo a los Gálatas, todos somos uno en Cristo Jesús. Es una petición que le podemos hacer hoy a la Virgen que interceda por nosotros en el mundo entero, por todos los pueblos, para que haya paz. Sabes que la Virgen en un momento dado de las apariciones, lo narra el Nicolmo Pogua, le va pidiendo a Juan Diego algunas cosas, pero llega un momento en que Juan Diego pierde la paz porque su tío está enfermo y tiene que ir por un doctor e ingenuamente intentó rodear el cerro del Tepeyac, pero la Virgen le salió al encuentro y de alguna manera con las palabras que ahí le dijo, pues se resume todo el mensaje de su desaparición. ¿Recuerdas? Cuando María le dice, no tengas miedo, yo soy tu madre y tú estás en mi regazo. María nos ayuda a tener un encuentro personalísimo con Jesús porque es nuestra madre. Para eso nos la dio Dios, para que no sintamos a Dios lejano, sino muy cercano. Por eso Dios está en brazos, se echó carne y está en brazos de María. Y eso es lo que María le quiere hacer notar a Juan Diego, que precisamente ella está allí para ayudarle, para que no pierdas la paz. Fíjate lo que dice el Nicolmo Pogua. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el más pequeño. Que no te moleste ni te aflija cosa alguna. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y amparo. No soy yo vida y salud. No estás por ventura en mi regazo y corres por mi cuenta. Por eso, más allá de los conflictos bélicos que hay en el mundo, vamos a meditar un poquito, a hacer examen en nuestras inquietudes interiores, en nuestra falta de paz por los problemas que podamos tener por dentro y por fuera. A veces en nuestro trabajo, nuestra familia, etc. Y cómo es verdad que a veces pensamos que la paz va a venir cuando desaparezcan todos nuestros problemas. Bueno, pues eso nunca va a suceder porque siempre vamos a tener algún problema. Y por eso la paz que Dios nos quiere ofrecer por intercesión de María va más allá de no tener conflictos. Es una paz de sabernos en la presencia de Dios. Es una paz que va más allá. Es una paz que viene cuando hacemos oración y por la oración hay presencia de Dios y por tanto paz en nuestros corazones. Tú, Jesús, en muchísimas ocasiones nos hablas de paz. Por ejemplo, le dices a los apóstoles después de tu resurrección, La paz les dejo, mi paz les doy. Y aquí es donde les dices, yo no les doy la paz como la del mundo. ¿Qué significa que tú das una paz, Jesús, distinta a la del mundo? Pues precisamente significa esto. Así como el mundo piensa que la paz es ausencia de guerra, nosotros podemos vivir en paz incluso cuando tenemos dificultades, cuando enfrentamos retos y dificultades en la vida. Pues esa es la paz que tú, Jesús, nos quieres dar. Tú, Señor, te apareces resucitado en el cenáculo. A los apóstoles que se quedan deslumbrados, que se quedan maravillados de verte resucitado, y les dices, la paz les dejo, mi paz les doy. Pues dame, Señor, tu paz. No como ausencia de problemas, sino la paz como presencia de Dios en mi corazón. Tu paz, Jesús, proviene de una presencia viva dentro de nosotros. Y es la paz que tiene María, porque María lleva a Jesús. Y eso es lo más importante. Es la presencia viva de la gracia, de la vida con mayúscula, la presencia del Espíritu Santo. Pues no te inquietes por nada. Antes bien, nos dice San Pablo, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de la gracia. Bueno, pues venimos hoy, como cada año, a poner nuestra mirada en el Cerro del Tepeyac, en María de Guadalupe, para sentirnos acompañados en nuestra vida y en nuestro caminar. Sabes, te lo he platicado en otras ocasiones, que cuando vas a visitar a la Virgen de Guadalupe, en la villa, en su templo, puedes pasar muy, muy cerquita de la tilma de Juan Diego, donde dejó grabada su imagen, porque pusieron unas bandas eléctricas. Pero para verla, tienes que alzar mucho la vista. Bueno, pues, ese gesto físico que hacemos, nos puede servir hoy, como para elevar también, no solamente el rostro, sino también el alma, ante la Virgen de Guadalupe, especialmente para pedirle consuelo ante las adversidades de la vida, por nuestra paz interior y por la paz del mundo. Más en concreto, en ese rincón del mundo, en Medio Oriente, donde ella dio a luz a su hijo Jesús, el Rey de la Paz, para que la Virgen de Guadalupe logre apaciguar a esos pueblos judíos y árabes, como apaciguó, en su momento, hace 500 años, a este pueblo mexicano, y que, de alguna manera, pues, también le seguimos pidiendo, ¿verdad?, porque se ha puesto revuelto, seguimos inmersos en la violencia, pues, también le pedimos a la Virgen que apacigüe nuestro pueblo y todos los pueblos de América Latina. Vamos a terminar con una oración que se reza por la paz en México, que hacemos extensiva a todo el mundo, especialmente a la paz en Medio Oriente, en Ucrania y en todos los sitios donde no hay paz. Señor Jesús, Tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da cierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, cuídanos responsables, perdón, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en Ti, nuestro pueblo, tenga vida digna. Amén. María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.